¡Hey! ¿Qué pasa gente en YouTube? ¿Qué pasa? Agarronos, un nuevo día, otra vez comenzando aquí. Y ya saben, comenzando con ese reto que tenemos. Así que, no sé qué voy a almorzar, no sé qué voy a comer, no sé qué voy a hacer. Y aquí viene Lola también, y no sé qué es lo que va a comer en este día. Pues sí, empezamos un reto de... ¡Siete días, señores! De siete días. O sea que no vamos a poder comer nada, excepto frutas, verduras, semillas, como por ejemplo, granos, como... ¿Qué les diré? ¿Pistachos? Pistachos, pero en medida, almendras. ¿Quién va a comprar los pistachos? Nueces... Así, nada más. Y ya nos hace falta este reto, entonces... Y ya tenía en mi mente hacerlo, o sea, hacerlo yo, por cuestión de... No más, desintoxicar mi cuerpo. Entonces, y porque es lógico, ¿verdad? O sea, no estamos bien flaquitos que digamos, ¡Wow! No sé para qué se ponen ese reto, ¿verdad? Entonces, ¡Wow! ¡Ya! Pues sí, efectivamente, yo ahorita en la mañana me desayuné. Enseñales, enseñales tu jugo. Aquí pueden ver mi jugo. ¿Lo vieron? Ese fue mi jugo verde, que se ve medio feo, pero sabe riquísimo, de veras. De veras, se lo recomiendo, súper recomiendo. Está bien rico. Y vamos a ver cómo nos va. Por lo pronto, ya tengo poquita hambre. Bueno, y como yo no sé qué comer, yo no he almorzado nada, absolutamente nada. Y ahorita hasta no me ha dado mucha hambre, pero... Antes de que me dé el hambre, ahorita voy para Ciudad Juárez. Lo que vamos a hacer, voy a llegar a una Michoacana a un lado. Y que me hagan un jugo, no sé de qué. Esa es la que voy a hacer yo. Y más al rato a ver qué comemos, ensaladas o tomate o yo no sé. So, vámonos para Juárez. Bueno, ya estamos aquí a Juárez, debajo de una palmera. Estamos aquí en las playas afrodisíacas de Ciudad Juárez. Hasta sueño me dio aquí. Bueno, es que el tráfico no deja dormir. Bueno, les digo que estamos aquí y... Son las 12 del mediodía. Y tristemente... No ha hallado qué comer. No ha hallado qué comer de verduras, de frutas, de algo, no sé. No sé qué. Oye, hubiéramos llegado a Lesma por unas naranjas o algo, ¿no? Ay, no, 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 no. ¿Qué vamos a comer ahorita? Agua. Yo traigo mi agua. Yo como que tengo hambre, pero no sé qué comer. El caso es que no hay nada. Voy a tener que llegar, no sé. Oh, ya hacen jugos, va, dentro de las misiones. Vamos a las misiones, al cine y... Miren que llego aquí y se me antoja todo, pero no podemos comer, no podemos comer nada. Nada. Así que, ¿vas a comer algo? Nada. Así que, vamos a agarrar el Uber y vámonos a las misiones. Vamos. Llegamos a las misiones, señores. Sí, sin comer. Ya hasta me estaba dando sueño. Sueño, sueño, sueño. Yo no sé qué podemos comer aquí. Pizza. ¿Algo de verdura? Por eso. ¿Algo de verdura? Entendí, pizza de verdura. No. Algo de verdura. ¿Qué si habrá? Sí. Vamos a ver esa movie. Brad Pitt. A ver qué tal les pasa muy bien. No hay nada de comer aquí que podamos comer. A lo que dijimos que vamos a hacer, no hay nada. Vamos a ir para allá arriba a ver si podemos meter algo de trampa que son los, como allá arriba que venden pepino, jícama, todo eso. Vamos a ver si podemos meter algo de trampa. Mira, también hay de nosotros, esos, que no tienen chile. Échale estos al mío. ¿El papá de los otros? No, nomás estos. Bueno, como ven, es lo único que hallamos pepino y jícama. Con chile y limón. ¿Qué vas a comer? Eso que está ahí. Jícama, pepino y... Cacarote sin chile. Ahora sí, hámonos al cine. Él se sacrificó por la procura de la vida inteligencia. Mi papá fue el programa. Yo era 16 cuando se salió. ¿Cuánto es? Bueno, hasta 3, 1,50. Bueno, garrunos, ya salimos del cine. ¿Y traemos un hambre? ¿Traes hambre? Más o menos. Más o menos. Pero déjenme, pasamos aquí porque ya estamos aquí en el puente. Bueno, ya cruzamos el puente. Ya estamos en la casa. Hemos comido pistachos. El pepino con jícama del cine. Y... Creo que ya es todo. Este primer día, vamos a ver qué tal. Nos quedamos con hambre. Mucha, mucha, mucha. Ya mañana veremos qué almorzamos. Veremos qué agarramos. Por hoy es el primer día. Ya lo logramos. Pasamos el primer día. Ya lo pasamos el día número uno. Así que... Pues ya veremos mañana. Ya veremos mañana cómo seguimos. Así que nos vemos mañana en el próximo episodio. No se lo pierdan. Dios les bendiga. Y adiós. Bye, bye. Sí, tengo hambre. Tengo hambre. Tengo hambre. Tengo mucha hambre. Quiero comer todo. Tengo hambre. Hambre. Tengo hambre. Tengo hambre. Tengo hambre. Gracias.